Y seguimos en Francia, el expresidente de ese país, Nicolas Sarkozy, rompió su silencio y anunció que volverá a la arena política con el propósito de dirigir nuevamente su partido, el ultraderechista Frente Nacional. El exmandatario indicó que su regreso después de la derrota presidencial en 2012 se debe a la desesperanza que tiene el pueblo francés por la mala ejecución del actual gobierno del presidente François Hollande. La decisión de Sarkozy ha causado revuelo debido a que el actual presidente del partido ultraderecha, Fiorin Philop, señaló que el exmandatario francés es un hombre de la mentida y de un balance catastrófico.